A ver, Manuel, bajas, le das un abrazo y te vuelves a casa. Pero si es que para una vez que no compro. Pues ya está. ¿No lo has comprado? Pues no lo has comprado. Fin de la historia. Pero tienes que bajar. Pues no lo sé, la verdad. No sé si es que la campaña del año pasado fue un poco fallida y está la mejora o que es una historia dramática, cercana a la gente, que pudiera pasar. Son historias que aparte de la mía, que como dices tú, la principal, hay muchas muy bonitas secundarias que luego se juntan en el bar donde toca. No sé, yo desde luego soy un calvo mucho más cutre, tengo más pelo y seguro que económicamente estoy años luz también de él. Fui el primero que le dije a Eldire, a Santiago y a su gente a ver cómo hacían ellos para que mi personaje tuviera el recorrido o qué ha hecho con el dinero o cómo se ha comportado él a su vez con la gente, no lo sé, pero honestamente creo que no. Mira, esto fue primero una maqueta, me llamaron mi agencia, Wanted, a los que mando un saludo y quiero un montón porque me dijeron que había poco dinero, que todo era para mí, ellos no se iban a llevar nada, pero me convenía porque lo iba a dirigir un director que ahora está de moda. Salió, se la dieron a ellos la campaña y a pesar de que hicieron un casting, pues han luchado por mí. Supongo que querrían a otro un poco más guapo, más políticamente, más cercano a un modelo, pero han luchado y me lo he llevado. Soy un personaje ahora más popular en el barrio, pero nada más, soy de aquí, estoy muy bien, desayuno aquí todos los días. ¿Has comprado el hotelías? He comprado aquí, por supuesto, sí. Le hice la broma a Miguel de quien me guardara en un show, en un billete, me dice, sí, claro, hasta el día 23, ¿no? Antonio. ¡Manu! Enhorabuena, Antonio. ¿Una copita? No, no, a mí, ponme un café. ¿Un café? Un cafelito. Ahí va ese cafelito. ¿Y qué? Después de esta cerrarás, ¿no? No voy a cerrar, ahora que esto te van a dejar propina. Mira qué cara de felicidad tiene. Míralos, míralos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Cada cosa son momentos difíciles, a veces sobre todo porque te has preparado y se empieza rodando por tu contraplano por detrás y después de comer empiezas por cuando te vuelves y estás destrozado, ¿no? Y esos momentos en cine a veces son difíciles de controlar, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que Santiago ha hecho un trabajo enorme conmigo. Antonio, cobrante, por favor. 21 euros. 21 euros por un café. No. Un euro del café y 20 euros de esto. Todo el mundo dice que ni de coña, ¿no? Pero yo creo que la excepción confirma la regla, ¿no? No pudiera ser, ¿por qué no? Hay una categoría de gente anónima, escondida por ahí, que no necesita quedárselo todo para ser más feliz, ¿no? No, 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 no.